Así que chavales si queréis que siga subiendo tipos de vídeos de este estilo Ya sabéis dejar un pedazo de like 300 juegos, 300 likes Tengo el mejor ordenador del mundo como estáis viendo Porque para que me vaya a 6000 FPS yo creo que tiene que ser algo bastante increíble ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo nada más y nada menos que un vídeo muy guapo Un vídeo muy interesante para muchos de vosotros Y es como conseguí 6000 FPS en Fortnite Cuando está limitado Está limitado, está limitado Os voy a enseñar, os voy a decir como lo he hecho, ¿vale? Gente, es bastante curioso la forma de hacerlo, ¿vale? Queda bastante top, queda bastante guay Así que antes de nada, gente, deciros que podéis suscribiros a mi canal Que es totalmente gratuito, nada más que clicando al suscribirse También es muy importante, podéis dejar un pedazo de like A ver si llegamos a 300 o 400 likes en el vídeo de hoy Que es muy top Y muy importante, por último, poner código creador versus en la tienda de Fortnite Y mandarme captura por Twitter o por Instagram Que lo tenéis aquí abajo en la descripción Si lo ponéis tendréis un buen día, gente Un buen día y encontraréis el amor de ella, gente Y no va en coña, no va en coña, 20 Que dicho todo esto, gente, no me enrabe mucho más Espero que os guste un montón este vídeo Y nos vemos en la próxima Chavales, y si yo te digo que si miráis ahora mismo a la parte superior del mapa Ahí arriba, a la derecha, ahí pone 144 FPS Vale, diceis, pero este tío, eh, tío Esto no tiene que ver nada con los 6.000 FPS que nos has dicho que ibas a tener Ay, el ordenador, ¿dónde está? El de la lasa Gente, mirad y contemplar Como de 144 FPS Y ojo, no va tan tan bien porque estoy grabando Va a pasar a 6.000 FPS, gente Mirad, lo que hay que hacer es darle aquí al límite de frecuencia Subirlo al tope Ilimitado, ¿vale? Y como veis, va subiendo, va subiendo Hay un límite, bueno, ahí como estáis viendo Tengo 160, 180 Por ahí va la cosa, ¿no? Pero es que no termina aquí, gente Tenemos que venir aquí Estáis viendo, tenemos todo esto Ojo, esto es muy importante La resolución, como veis Si la bajáis, pues Obviamente Esto va a ir mejor De FPS Pero... Cuidado, cuidado Aquí viene lo tocho, gente Aquí viene lo tocho Porque mirad Hemos cambiado, como os he dicho La resolución Hemos hecho otra vez lo de siempre Y ojo al dato Porque tenemos 6.150 FPS Es tochísimo, ¿vale? Es... Tochísimo, ¿vale? Y me diréis ¡Wow, Berto, tal, tío! ¿Cómo haces esto, tío? Yo quiero ser como tú, tío Eres un genio Bastante sencillo, gente Como os he dicho Os lo voy a explicar, ¿vale? Es totalmente Feca, ¿vale? Es para hacer que la gente se lo crea Básicamente, ¿vale? Pero esto no es real No es nada real, ¿vale? Lo voy a explicar básicamente Cómo lo he hecho Es totalmente fácil de hacer Todo el mundo lo puede hacer, ¿vale? Todo el mundo lo puede hacer Vale, y lo que habría que hacer Es sencillamente Esta vaina Ahora mismo estaré viendo mi pantalla Bueno, un poco Trusculusculumuluscus Pero bueno, gente Lo que tenemos que hacer Es crear Ahí abajo Madre mía, ves a ti, ¿no? Se va a ver de revés Pero bueno, no pasa nada Vale, aquí no, ¿vale? Aquí no, perdonadme Tampoco aquí, tío Soy un parguela Soy un auténtico parguela En esta zona de aquí Donde tengamos nuestro vídeo, ¿vale? En nuestra captura Ahí está Aquí, gente, chavales Aquí donde estáis Lo sé que estoy viendo Lo de esta manera Pero vale, quiero que veáis Que aquí abajo hemos creado Una cosa que se llama Texto, ¿vale? Un texto Y ponemos la letra Ariel 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 No la de Disney, ¿vale? No, esa no Pero veis Y ahora mismo No lo vais a notar mucho Pero mirad Quito esto Bueno, sí que se nota un poco Quito esto ¿Veis? Se quita lo que viene a ser El número que hemos puesto nosotros Porque si miráis fijamente En la pantalla del juego Vale, está el ordenador Y aquí está el juego Si miráis Mirad los FPS aquí Mirad los FPS Porque aquí no sale nada De 6.150, ¿vale? Pero en el ordenador Sí que sale, ¿vale? Entonces, chavales Esto es una buena manera ¿Vale? Es una buena manera Para trolear a tu colega Diciéndole Que tengo 6.000 de FPS ¿Vale? Y soy el cañón Soy un cañón Como estáis viendo aquí Dices Buah, tío, que guapo Tío, como construyes Tío, como no vas a ganar Las partidas Si vas a 6.000 de FPS Y evidentemente No puedes ir a 6.000 de FPS Lo máximo creo que es Ilimitado Pero creo que son 200, 300 O incluso más Depende del ordenador ¿Y qué mejor gente Que jugar una partida Con 6.000 de FPS? Yo creo que es una partida Que todo el mundo Soñaría jugar Y ojo, ojo, ojo Vaya que un pavo, tío Vaya que un pavo Ay, ay, ay Qué feo Ah, tío El gorrion este Que no lo veo En serio Ah, tu casa Y esos son los 6.000 de FPS Gente Los fucking 6.000 de FPS ¿Vale? Como estáis viendo No sé si lo estoy diciendo bien Sinceramente Yo creo que sí Pero bueno Vamos a seguir Hablando como si lo supiéramos ¿Vale? Como si fuéramos Un genio de esto ¿Vale? Pero bueno Continuemos Ahí está, ahí está gente Ahí está Vamos a 6.100 A 6.100 de FPS Yo creo que es algo Que todo el mundo soñaría De verdad De verdad Yo creo que sería Es que como estoy diciendo Tengo el ordenador de la NASA Chavales Tengo el mejor ordenador del mundo Como estáis viendo Porque para que me vaya A 6.000 de FPS Yo creo que tiene que ser Algo bastante increíble Vamos a ver si encontramos Alguna peña Alguna personilla más por ahí Porque estaría bastante bien Sinceramente Vamos a intentar ganar La partida Con 6.000 de FPS No sé si lo digo bien Ya es que me suena Está raro chavales Vamos con un globito Muy bonito Vale Vamos a ver Madre mía Estoy subiendo demasiado Y la torta que me va a meter Va a ser increíble Vale Vamos a llevarnos Ahí está Ahí está Vamos reculando Ahí está Creo que hubiese un arma guay Un arma top No 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 Esos son los 6.000 de FPS Así que yo creo que está Bastante más claro Lo que La función de estos FPS Si tenéis algún problema Venid Y daros de torta conmigo Vale Así que chavales Si queréis que siga subiendo Tipos de vídeos De este estilo Ya sabéis Dejar un pedazo de like 300 o 400 likes Y dicho todo esto Código de personalidad De Fortnite Para comprarte alguna Fucking tienda Que sea muy top Como puede ser Esto por ejemplo Esto está guay Y dicho todo esto Nos vemos La próxima Chao La próxima ¡Suscríbete al canal!